El amor no es solo sexo, 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 el amor no es solo sexo. No existe que amor, no existe que existe un muero de años, que eres mi vida, no te olvides, yo le digas que hablar. No existe que amor, no es solo sexo, el amor 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 no es no 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 y y y y y y y Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso. Oye, pero no es mentiroso, no es mentiroso. Pero no es mentiroso, que no lo puedo hacer. Pero no es mentiroso, que no lo puedo hacer. Oye, pero no es mentiroso, no es mentiroso. Oye, pero no es mentiroso, que no lo puedo hacer. Oye, pero no es mentiroso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!